Vamos con un par de cosas del enclave, enclave Real Madrid, ¿no? Tema de Brahim Díaz y también tema de Mendy, la Mendy Mafia. ¿Está muerta o no está muerta la Mendy Mafia? ¿Qué pasará con el gran Ferland Mendy? Como diría mi gran amigo Charlie Mexicano, vamos a verlo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo. Me estaba riendo, me estaba riendo porque hacía la coña esta, ¿no? De empezar con el... vamos a verlo. ¿Qué hace Charlie Mexicano en TikTok? Y bueno, quería decirlo evidentemente, a la hora de la tertulia tal, ahora voy a sacar de aquí un rato también, bueno, el tuit habitual de los días de partido y de los días de tertulia, pero bueno, si estás viendo este vídeo y eres fan, como muchos sois, del gran Charlie, deciros que hoy va a estar, que siempre me estáis preguntando, ¿va a estar Charlie? ¿Va a estar Charlie? ¿Estará hoy Charlie? ¿Charlie guapo? ¿Charlie quiere un hijo tuyo? Hoy va a estar Charlie. Por lo tanto, bueno, ahí os espero, evidentemente, amantes o no de Charlie, pues bueno, por el bien de Hablando del Madrid os espero después del partido que ojalá, como digo, sea una victoria del Real Madrid, ¿no? Partido que se va a jugar a las 8 de la tarde hora española y bueno, cuando termine, pues como siempre, estaremos aquí en YouTube, en directo en la tertulia postpartido, ¿no? Si no hay prórroga ni penalti, pues estaremos a las 10 en punto y si hay prórroga o penalti, pues como siempre, justo cuando termine, ahí estaremos, ¿no? Bueno, tienes desde ayer en el canal, por cierto, el episodio semanal de cada martes de bloqueo directo en la sección de Baloncesto Real Madrid con el míster, con Víctor, lo tienes ahí, o sea que te invito a verlo, evidentemente, si te gusta el baloncesto y si no, pues bueno, también es una buena forma de iniciarte, ¿no? o de saber de esta sección de nuestro club y también tienes la previa, mi previa, en este caso, pues el vídeo que grabo yo solito de unos 10 minutos normalmente, siempre el día antes de los partidos, pues bueno, repasando un poco, rueda de prensa de Carletto, convocatoria, posible 11, poquito estas cositas, ¿no? Ayer, como ya dije en la previa, fue el último entrenamiento del Real Madrid antes de este partido de hoy por la noche y bueno, al final hubo esa baja de Fernand Mendy, del que después vamos a hablar, pero no sobre el tema de esta lesión, que se, bueno, que se tuvo que retirar, que entrenó a parte de sus compañeros y que, como yo decía en la previa, pues bueno, todo parece indicar que no va a estar o al menos va a ser duda hasta última hora, yo apostaba por Nacho, tampoco está David Alaba, por lo tanto yo creo que lo más normal es que forme con Nacho en el lateral izquierdo, al no estar tampoco Chouameni, casi descarto totalmente la remota opción de que Eduardo Camavinga jugara en ese lateral izquierdo y ya está, ¿no? Pareja de centrales Militao-Rodiger, por la derecha Carvajal que parece que ya está, Courtois, y después ahí en el centro del campo pues yo apostaba por Camavinga-Cross, Fede Valverde, Rodrigo un poco ahí media punteando y Carino y Vinicius arriba, ¿no? Veremos al final qué once saca Carlo Ancelotti, pero bueno, saque el que saque, lo importante evidentemente es ganar ese partido para ir a la final y después ya pensar en ganar la final que, al menos a mí, me gustaría, perdón, que fuera contra el Barça, contra el FC Barcelona y además esto creo que nos daría un plus, pues bueno, viniendo de donde venimos en Liga, ¿no? Sacaba Fabricio Romano, vais a ver aquí ahora mismo un tuit, hablando un poquito de las opciones de Brahim, el Real Madrid y del Milan, ¿no? Y básicamente lo que decía es esto, ¿no? De que el Milan tiene una opción de compra de unos 22 millones de euros en este caso y que el Real Madrid tiene una cláusula de recompra por unos 27, por lo tanto son números que, pues eso, entre 22 y 27 millones de euros, los dos pueden comprarlo, por decir de alguna forma, pero bueno, lo que se está diciendo ahora, actualmente, últimamente en prensa, Fabricio Romano y tal, es que parece que el Real Madrid, pues bueno, lo utilizaría, vería bien una compra, entiendo yo, del Milan y lo utilizaría para hacer un poco de caja, para fichar a Bellingham o fichar a quien sea, ¿no? Parece que estaría un poco alejada la vuelta de Brahim al Real Madrid, ¿no? Esto, evidentemente, pues yo entiendo que para la gente, lo venimos hablando estos últimos días, la gente que queréis mucho español en el Real Madrid, pues bueno, entiendo que pueda molestar, entiendo que pueda molestar, pero también es lo que decimos. Yo, sinceramente, yo lo he dicho siempre, no sigo a Brahim ni como sigo a los jugadores que están fuera, ¿no? Pero bueno, yo me fío de las cositas que escucho de gente de la que me fío o de la que tengo, pues en valor su opinión y muchos de ellos están hablando del Madrid, ¿no? Por lo tanto, entiendo que no tiene nivel, evidentemente, de titular en el Real Madrid, pues quizás sí como un segunda espada, pero yo que sé, a mí, por ejemplo, si me dices no renuevas Asensio y te quedas con Brahim, pues entiendo que sería una buena opción, español por español sería este caso, por lo tanto, tampoco veo ahí mucho problema, ¿no? Veremos al final qué pasa con Brahim, si al final es una venta, pues bueno, los que sean estos veintipico millones que puedan darte por Brahim Díaz, pues entiendo que bienvenidos serán para el club y entiendo que los pueden utilizar, pues por eso, ¿no? Para fichar a otro jugador que sí pueda ser titular en este Real Madrid o que pueda aportar más que Brahim, ¿no? Yo al final, también es lo que digo siempre, creo que a final de esta temporada va a depender mucho de las salidas que haya, de las no renovaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Otro jugador del que se está hablando hoy es Ferlan Mendy, ¿no? Voy a poner este corte que lo estáis viendo, que es un corte de Defensa Central, que he sacado hoy del medio digital Defensa Central, y dice el periodista Jorge Picón, ha dejado clara la idea de la entidad madridista, con un jugador que, pese al ruido que genera su futuro, sigue siendo insustituible para Carlo Ancelotti. Si el Real Madrid no descarta una salida del jugador en verano, el club blanco considera a Ferlan Mendy un jugador frágil. Sus lesiones son una de las razones por las que se está considerando una venta, ¿no? Como digo, de Jorge Picón de relevo, ¿no? A mí la sensación que me da es que Carlo Ancelotti cuenta con el jugador, que lo ve indispensable, y que el club cada vez lo ve más prescindible, vamos a decirlo así. No siempre lo hemos dicho aquí, que yo creo que si llegara una buena oferta para el Real Madrid, pues yo qué sé, por encima de alrededor de los 30 millones o así, yo creo que por ahí el Real Madrid vendería a Ferlan Mendy y después iría para fichar a otro lateral izquierdo, ¿no? Lo del tema de Mendy, que ponía en la portada Mendy Mafia y tal, yo he sido uno de los que, pues bueno, siempre he defendido mucho a Mendy, lo he defendido aquí en el canal, lo he defendido, siempre he dicho, con un grupo familiar que son haters totales de Mendy, pero de unos, iba a decir unos días, ¿no? Unas semanas, unos meses hacia aquí, pues me está costando más y me estoy bajando bastante del barco este de la Mendy Mafia, ¿no? Porque, bueno, sus actuaciones es que me hacen pensar así, o sea, no lo veo ya... Antes lo que tenía Mendy era sobre todo que era una roca defensiva, en ataque, pues te sigue dando lo mismo, que es cero, y lo que digo, antes su punto fuerte y top para mi mundial es que era una roca defensiva y últimamente, pues, no está siendo tan fuerte defensivamente y quizá está teniendo más errores groseros, que antes los tenía, pero quizá no tantos, y quizá los defensores de Mendy, pues, nos compensaba un poco, ¿no?, esa fortaleza defensiva, pero ahora, como tampoco tienes lo otro y quizá está errando más de lo habitual, pues, bueno, evidentemente creo que está siendo su rendimiento bastante defectuoso, al igual que lo están siendo otros jugadores en la defensa, como puede ser Álava, como puede ser Carvajal, por ejemplo, ¿no? Pero el caso de Mendy es lo que digo, ¿no? Y, bueno, quizá juntado todo eso con el tema que comenta Picón, de las lesiones y tal, y, bueno, ahí sí es un jugador, como digo siempre, el tema Carvajal, Lucas, etcétera, etcétera, son jugadores impendibles. El tema de Mendy entiendo que sí que es un jugador, como digo, que alrededor de 30 millones te pueden dar, ¿no? Entonces, veremos qué pasa con Mendy, lo que está claro, o lo que parece, es que hoy por la noche no va a estar, veremos también quién le sustituye, perdón, ya digo, yo creo que puede ser Nacho, y, nada, pues espero a todos recordar que está Charly, está Charly, pero va a estar mucha más gente, ¿eh? O sea, esto, voy a estar yo también, estará también Damián, estará Luis, como digo, estará Charly, estará Rubén, mucha gente, mucha gente va a estar ahí, evidentemente, y, bueno, nada, que vamos a tope, y ahí esperan Víctor también, que me lo dejo, o sea, mucha gente, mucha gente vamos a estar ahí, y, bueno, que evidentemente os espero y que hagamos una buena tertulia. Nada más, gracias por acompañarme, como siempre, saludos, adiós. Un saludo, cracks. Un saludo, cracks. Gracias por ver el video.